la verdad un poquito impresionada porque no sé si esta agua que está corriendo acá es de las napas subterráneas yo sé que este sector tiene muchas napas interiores subterráneas o es una rotura de de alguna matriz hoy en la mañana estuvieron trabajando la empresa que que vino a hacer cambio de unas instalaciones de cañerías con maquinaria pesada por lo tanto no no sé si pueden haber roto nuevamente alguna alguna cañería porque el agua que está cayendo es bastante ay 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 socorro mire de hecho me he enterrado por favor ayuda ayúdame